Buenas noches, muchas gracias, quería agradecer a la editorial Docier por este premio. También quería agradecer al equipo de marketing de Molinos, a nuestras agencias de publicidad, Madre y Cravero, y a todas las personas que trabajan con nosotros y que nos ayudan a hacer lo que somos. Muchas gracias, buenas noches.